Bueno, vamos a temas locales. Estamos tratando de hacer el enlace con Olivia Denise García Muñoz Ledo, diputada local por el Partido Acción Nacional. Nos informan que está en comisiones, que en un momento más nos podría tomar la llamada. Entre tanto, la información del día y del día de ayer también, cuando en Salamanca, la violencia en esta zona, donde además, desde hace dos meses, desde mediados de septiembre, existe un mando policial único que prácticamente desapareció a la policía local con intervención de las fuerzas de seguridad pública del Estado y del ejército mexicano también. Bueno, pues parece que no ha logrado lo que se esperaba, la efectividad que se esperaba para frenar la violencia. Ayer, en un tianguis, en medio de decenas de personas, dos sicarios dispararon contra un grupo, mataron a dos personas, aparentemente ese era su objetivo, pero de paso hirieron a otras tres. Una de ellas, una niña de siete años de edad, Edith Domínguez. Para platicarnos este y otros temas, está en la línea telefónica, porque bueno, Irapuato también, por el estilo, también grave, grave, la situación de la delincuencia. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señor. Pues así como usted lo comenta, los hechos de inseguridad del municipio de Salamanca no han cesado, aún cuando entra el mando único. Y hay el doble de agentes de la policía del Estado y al mando de Juan Manuel Díaz Organizos, que es el titular de la 16ª zona militar, con este mando único. El día de ayer, en la tarde, en el tianguis, en el tianguis de solidaridad, que así lo conocen, hasta 10 minutos antes de las 3 de la tarde, se habla de que dos hombres habrían ido persiguiendo a otros dos hombres, que estos ingresan al tianguis, y en el momento de que ingresan al tianguis entre los comercios, comienzan a disparar a estas personas. Sin importarles que hubiera gente, Edith. Sí, sin importar que hubiera gente. De hecho, los reportes que tenemos es que cerca de las balas, donde fue este ataque, habría alrededor de unas 50 personas, que de este ataque hay otras 3 personas lesionadas, dos hombres, una menor, una niña de 7 años de edad, que se reporta con un disparo en la cadera, y las otras 2 personas, ya dos hombres, uno se reporta grave, todavía delicado de salud, y uno tercero, pues que se reporta también delicado, señor. Bueno, ¿estas otras personas fueron daño colateral? ¿No estaban con los objetivos de este ataque? Aún no tenemos la información exacta que iban con estas personas, o eran parte de las visitas nada más del tianguis, no tenemos bien definido cómo fue el móvil en este hecho de inseguridad, señor. No ha habido mucha información de las autoridades, pero bueno, hay versiones, versiones que dicen que estas dos personas atacadas, una de ellas muere, eran distribuidores de droga, pero además... Es una versión, pero todavía hasta ahorita la Procuraduría está, de hecho estamos esperando que la Procuraduría General dé un poco de mayor información a este tema para saber cuál podría ser el posible móvil de estas dos ejecuciones. Porque pues eso estaría hablando de que sigue un enfrentamiento entre grupos de alquimio organizado, entre dos organizaciones que no sabemos de qué tipo, nadie habla de esto, que estarían desplazándose unos a otros ahí en la zona. Bueno, sí, Edith, te escucho. Sí, de hecho, pues ustedes recordarán que inclusive el propio alcalde de Irapuato, que es el vecino de Salamanca, ha comentado que estos grupos delincuenciales pues siguen con la pelea de la plaza, no solamente el municipio de Irapuato, Salamanca, se le vaya a todo el corredor industrial y lo refuerza, inclusive hace algunos días pasados, el 25 de noviembre, para ser exactos, el Procurador de Justicia, Carlos Zamarri Paguirre, que dice que en el Estado pues está en la pelea de plaza, donde inclusive él comentaba que ni siquiera sabía los nombres de estos cárteles. Bueno, Edith, y luego en Irapuato por la noche, este video que nos hiciste a favor de obtener y que publicamos, nos habla de una situación gravísima, esta plaga de ladrones, de motocicletas, conocidos popularmente como motorratones, no están ya respetando a nadie ni nada, ¿no? Y además actuando con una violencia extrema. Sí, antes, hace todavía algunos dos años, que inclusive le tocó a varios compañeros, nos ha tocado y nos ha tocado, antes pasaban en la motocicleta y nada más se jalaban la bolsa, se arrastraban y se llevaban su... Estoy viendo el video, Edith, permíteme comentar, las personas de la tercera edad, unas dos señoras mayores salen de algún lugar, no sabemos qué es, para subir a un vehículo acompañadas de otras dos personas. Uno de ellos es un hombre también de edad avanzada y otro una joven, una mujer madura, digamos, y a la hora de subir al vehículo, arriba una motocicleta del que se baja un sujeto, ahí estamos viendo, trata de arrebatar, le arrebata la bolsa y saca un arma. Cuando el otro, el hombre trata de asomarse a ver qué pasa, le disparan. Disparan para asustarlo, pero bueno, disparan un arma de fuego, provocando, bueno, pues un susto mayúsculo a estas personas. ¿Qué dice la autoridad de esto, Edith? ¿Esto dónde ocurre? ¿En qué calle? Esto ocurre en una colonia que se llama Jardines de Irapuato, es una colonia de media alta, está cerca de, de hecho está enfrente del estadio Sergio León Chávez, para que ustedes lo dicen mejor, a un costado de Maltonas. ¿La calle es qué? No, no, no precisan, las personas que lo suben, que presentamente son las víctimas de este... ¿No ubicas el lugar tú? Bueno, se ve que es la cámara de un negocio. Parece ser la cámara de un negocio, normalmente estas, en esta zona, en esta colonia de Jardines de Irapuato, la mayoría de las casas tienen sus circuitos cerrados. Pero se ve que es como un negocio, ¿por qué hay estacionamiento para entrar a, no sé, una farmacia, un oxo, algún tipo de estos? Normalmente son casas, no hay negocios, pero es una casa donde salen estas personas, acompañando a la persona de la tercera edad, y uno de los asaltantes, cuando dispara con el hombre, como usted ya lo relataba, al final, y alcanza a llevarse la bolsa de la mujer, parece ser que discuten todavía entre la mujer madura con el asaltante, porque la mujer todavía levanta las manos y como diciendo, ya no traigo más, ¿qué más quieres? Y es cuando ya se retiran esos asaltos, se han estado dando, o sea, ya se ve como una parte común, lamentablemente en el municipio de Irapuato, y ya tiene muchísimo tiempo, si ustedes recordarán, que al inicio de esta administración, y término inclusivo de la administración pasada, de Cistos de Pina, los motorratones, pues eran, es uno el pan, y siguen siendo el pan de cada día en un municipio de Irapuato, señor, que ahora ya están más violentos, ya utilizan armas, ya disparan contra las personas para poder... Vimos que detuvieron a unos jóvenes en motocicleta, también es una nota que tú trabajaste, a los cuales les encontraron un arma hechiza, un arma de fuego hechiza y un cuchillo, que también viajaban en motocicleta. Son tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, al parecer de 15 años, los que los detiene la Policía Municipal y Tránsito Municipal, ¿por qué no traían casco a estas tres personas? Cuando en el momento de revisarlos, es que les encuentran un arma hechiza, un cuchillo, y unos aparatos que se utilizan para cristalear... Una bujía. Una bujía con la que rompen los cristales de los automóviles, la empuñan y le golpean el cristal. Así es, señor. Edith, pero bueno, agregando nada más una cuestión, hoy el alcalde de Irapuato tuvo su habitual rueda de prensa, esta es donde se dedica a ser muy drástico, muy duro, y a polemizar con muchos sectores, ahora lo hizo con el PRI. Platícame un poco de qué pasó el día de hoy. Durante la entrega que estaba realizando, de la última entrega, ya que se hace del año de las despensas a los productos mayores en la colonia de San Juan de Arratana, él ya había dado una entrevista a los medios sobre este punto de las hieleras, y después cuando... Las hieleras que aparecieron con vísceras animales esta semana. Sí, ayer, recordarán que fueron dos hieleras, después la Procuraduría confirmó que eran vísceras de animales. Además, el alcalde, el día de hoy, él denunció que ocho personas, de estas personas que se han estado identificando... Es la segunda vez que ocurre, ¿no, Edith? Sí, es la segunda vez, la primera vez que recordarán fue el mes, a principios de... A finales del mes de octubre, el día 28 de octubre, donde hubo tres lugares diferentes, dejaron también unas hieleras con unos... A comenzarles de un presunto grupo delincuencial, donde al final fueron que eran cabezas de puerco, y había algunas amenazas contra algunas personas en esas cartulinas que dejaron. El día de ayer, en la madrugada, bueno, entre las cuatro y seis de la mañana, que es cuando encuentran estas dos hieleras, y después, a los pocos tiempos, dice la Procuraduría, que son vísceras de animales. El día de hoy, ya el alcalde dice que esas dos hieleras, dos últimas hieleras que dejan, fueron de algunas personas que están allegadas a un grupo al interior del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Irapuato. Dice, identificados con el PRI, eso dice. Sí, identificados con el PRI. O sea, quien estaría tratando de sembrar el pánico en Irapuato con estas hieleras con vísceras de animales, que simulan lo que ha pasado en otras partes, donde se han colocado hieleras con restos humanos, ahí sí, el alcalde de Irapuato responsabiliza, sin mostrar aún elementos de prueba, a grupos cercanos o afines al PRI. Así es, señor. Y dice... Califica como puerco. A estas personas, ¿no? Al PRI. A las otras personas. Inclusive, él reconoce en el mismo... Ustedes han dicho, ahí tenemos un video, él mismo reconoce que en el PRI hay personas buenas y hay defensas. Sin embargo, él vuelve a hacer hincapié en que este es un plan perverso de un grupo del PRI. Concretamente, es lo que él comenta, que esto es lo que ya cuando califica de un grupo puerco y grupo delincuencial, que hace este tipo de reacciones, de dejar las hieleras, estas dos hieleras, con vísceras de animal el día de ayer, señor. Muy bien, muy bien. Quiero comentarte que esto se convirtió el día de hoy en noticia nacional. Lo que está ocurriendo en Iguapuato lo toca hoy el columnista Héctor de Maul León en el periódico Universal, en un artículo de primera plana, donde habla de que pronto no se van a necesitar en Guanajuato procuradurías ni policías, porque al parecer el crimen organizado es el que va a encargarse de limpiar a los delincuentes comunes. Ironiza sobre el tema Héctor de Maul León, articulista de portada del periódico Nacional y quien a menudo toca temas de seguridad pública, se refiere a los videos que han surgido desde hace meses sobre estos grupos que quieren limpiar Iguapuato, aquellos a los que les cortaron las orejas, no sé si te acuerdas. Sí, y que terminó que nada más había sido uno de los jóvenes a quien le habían, presuntamente le habían cortado una parte, nunca se la mocharon. Y que eso fue cuando resurgió el grupo que se autodenominó, perdón, se me olvidó el nombre. Bueno, no me acuerdo, pero luego el cártel Jalisco ha colocado carteles con estos letreros también de que vienen a limpiar y atacar a otros delincuentes. Bueno, Héctor de Maul León le llama al cártel Jalisco Nueva Generación la nueva Procuraduría, la nueva Secretaría de Seguridad Pública, la nueva Secretaría de Seguridad Pública, en este artículo en el Universal, que se lo dedica a Compa. Quisiera que es así, señor, porque desde hace algunos meses, no solamente en Irapuato, sino en varios de los municipios, por lo menos más grandes, León, Irapuato, Celaya, Salamanca, yo últimamente más, se ha agudizado más en el municipio de Irapuato, pues aparecen cuerpos por dociera, a ejecutar gente en la mañana, en la tarde, en negocios afuera, en calle, en cualquier lugar, y parece que en tanto la Procuraduría pues apenas acaba de esperar de que estos grupos están peleando la plaza, pero siguen dejando la responsabilidad a la Federación, la Federación tampoco ha habido una respuesta más contundente, en tanto que no hay esa coordinación de la que tanto se han presumido el Estado y la Federación, tanto los cárceles siguen haciendo suyo en Guanajuato. Muy bien, Edith, pues ya son noticias en el artículo de Ciclólogo Nacional de lo que pasa en Guanajuato, lo que pasa en Irapuato. Gracias, Edith. Buenas tardes, seguimos en contacto. De nada, muy buenas tardes, señor. Hasta luego.